Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los espacios públicos son lugares en las ciudades donde las personas ocupan y circulan de manera continua a través de su vida cotidiana. Lugares en común dentro de una sociedad que son diseñados para distintos usos, según las necesidades o las funciones para lo cual fueron creados o fueron generados o fueron tomados incluso. En otros casos, los espacios ya existentes también toman funciones específicas según las necesidades de los usuarios. Esta semana en Estación Central, nuestro tema es la recuperación de espacios públicos. Comuníquese con nosotros, 3030-5307, es nuestra línea de contacto. Estamos seguros que esta serie de programas le van a hacer a usted de mucha utilidad. Y bueno, pues que usted nos comente cómo considera que está el área metropolitana de Guadalajara, el municipio en donde usted viva, cómo considera que son los espacios públicos, considera que hay suficientes espacios públicos y además en qué calidad se encuentran, cómo están. Comuníquese con nosotros, reitero, en nuestro teléfono, 3030-5307. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Jalisco Radio, en la frecuencia 630 de AM en Guadalajara y 1080 de AM en Puerto Vallarta. Gracias también a usted que nos sintoniza a través de la señal del canal 25.1 de C7 Noticias. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Esta es Estación Central. Los martes nos acompañan académicos de diferentes universidades, así que yo le presento quienes están hoy con nosotros para hablar acerca de los espacios públicos y sobre todo la recuperación de los mismos. Hoy está con nosotros el doctor Manuel Montenegro Fragoso. Él es profesor investigador de la Universidad Panamericana. ¿Cómo está, doctor Manuel? Bienvenido a Estación Central. Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto estoy aquí. Gracias. Igualmente, bienvenido siempre. Muchas gracias. También nos da mucho gusto recibir en esta mesa al maestro Edgar Márquez. Él es jefe del Departamento de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Maestro Edgar, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar de apoyar. Gracias. También agradecemos la presencia del maestro Carlos Romero Sánchez. Es docente de la Licenciatura en Ingeniero Arquitecto de la Universidad del Valle de Atemajac de la UNIVA. Maestro Carlos, bienvenido a Estación Central. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos a su público. Gracias. Pues bien, importante hablar acerca de los espacios públicos, de la recuperación de los mismos y bueno, pues como hay veces que la sociedad los toma, se los apropia, hay veces que los diferentes entes o las autoridades los ponen ahí y también depende de esta relación entre los dos y si la gente, la sociedad los tomamos, no los tomamos y cómo los tratamos, ¿no? ¿Cómo definen nuestros invitados la recuperación de espacios públicos en el área metropolitana de Guadalajara? Nos centramos de una vez en el área metropolitana de Guadalajara. Iniciamos a mi derecha con el doctor Manuel Montenegro Fraugos. Bueno, pues la recuperación de espacios públicos yo siento que debe ser o es una prioridad para las urbes y sobre todo para las grandes urbes, porque son espacios donde se convive, donde se descansa la población y donde de alguna forma interactúan, ¿sí? Dado que cada vez los espacios donde habitan las personas son más reducidos, entonces lo que quieren son espacios un poco libres para sentirse desahogados, ¿no? Sin embargo, estos espacios se sacrifican en aras del crecimiento de la población y se van descuidando o se van sacrificando, ¿no? Pero los espacios públicos es un lugar que debe de existir en cualquier urbe, Juan. Muy bien, pues dice, debe ser prioridad para las urbes. Por supuesto. En específico la nuestra. Así es. Muchas gracias, doctor Manuel. ¿Qué nos dice el maestro Edgar Márquez? Definir recuperación de espacios públicos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Yo lo puedo definir como sana convivencia, como familia y como felicidad. Ajá. Hace no poco, en el 2014, se efectúa aquí en Jalisco el foro, bienestar, si mal no recuerdo, sobre la felicidad. Y en dicho foro se mencionaba que el mexicano es feliz, ahora sí, que pase lo que le pase. Ajá. ¿Ok? A las cosas malas nosotros le ponemos siempre o buscamos algo que los opese, que sea una equidad. Entonces, siempre el mexicano va a buscar, aunque sea algo malo, pues tratará de buscarle el lado positivo. Ajá. Pues va a rendir mejor y lo tendremos satisfecho como tal, ¿no? Ajá. ¿Considera que los espacios públicos en el área metropolitana de Guadalajara brindan esta sana convivencia, familia, felicidad? Yo creo que en esas están, todavía no existe, desgraciadamente, pero yo creo que esa es la línea que se debe de seguir, no buscar satisfacer esa necesidad de nuestra sociedad. Muchas gracias, maestro Edgar. Maestro Carlos Romero, ¿cómo define esta recuperación de espacios en el área metropolitana de Guadalajara? Bueno, si hablamos de recuperar es porque algo hubo y ya no tenemos, ¿no? Es recuperar. Entonces, creo que valdría la pena comenzar por decir que es una obligación, ¿sí? No es como una, pues, un buen detalle o una curiosidad de la autoridad o de la sociedad el tener espacios públicos. El espacio público, por excelencia, es la banqueta. El espacio público, además, es lo que es de todos, lo que es para todos y lo que muchos no pueden tener en su espacio privado. Entonces, debe ser de la mejor calidad. El espacio público debe ser accesible, debe ser suficiente, debe ser cómodo, seguro y atractivo. Desde el punto de vista urbano, lo vemos como el cohesionador de la ciudad, como precisamente lo que entendemos por público. el escenario de todos, donde el peatón, la persona, debe ser el centro de las políticas públicas y en torno a ello trabajar, ¿no? Entonces, pues, dejar como esos puntos bien claros, es de todos y debe ser de lo mejor. Ok, muchas gracias. Desde todos debe ser de lo mejor. Toca un punto central, las banquetas. Seamos peatones, ciclistas, automovilistas, usuarios del transporte público, todos tenemos en común el uso de las banquetas. En algún momento somos peatones, definitivamente. Todos somos peatones. Pero, ¿en qué calidad están nuestras banquetas? Porque si bien pueden estar liberadas, pues encontramos entonces banquetas, ¿en qué condiciones las encontramos? Si es como el espacio más básico para poder... Y seguro, ¿no? Porque la gente camina por la banqueta. No debemos de caminar por la calle por propia seguridad. En términos generales, nuestras banquetas, ¿cómo se encuentran? Y me voy a lo más básico, tomando lo que usted comenta, maestro. Pero, ¿en qué condiciones están las banquetas para que la gente circule, conviva, camine con seguridad? Con seguridad, lo cito, suponiendo que son seguras. En escala del 1 al 10. Es buena idea, sí, claro. Esa ponderación es buena. Yo lo pondría como en un 4, más o menos. ¿Por qué tan bajo en el 4, doctor? Porque la banqueta, yo siento que entre más banquetas haya de buena calidad y donde la gente las use, es una ciudad de mejor calidad de vida. No vamos lejos y pongo un ejemplo sencillo. Acabo de regresar de Mérida. Estuve a una conferencia por allá y me tocó ver el famoso Paseo Montejo. Es una cosa riquísima y agradable y que todas las ciudades deben de tener espacios de ese tipo. Donde la gente se olvida del automóvil y se pone a caminar, a disfrutar, a descansar. Yo me he tocado caminar prácticamente desde Chapultepec hasta Prados, Vallarta, donde está su casa. Gracias. Y realmente es muy desagradable porque te encuentras toreando carros por las banquetas. Y las banquetas no se respetan. ¿Por qué? Porque hay tanta densidad vehicular que no hay dónde estacionarse. Está lleno, está saturado. Y muchas veces las banquetas que existen están levantadas por los árboles, están deterioradas. Sí existe el espacio como tal, pero nos falta cultura para respetarla. Yo al menos así lo veo. Me gustaría que hubiese banqueta. ¿Cuál es el punto de vista del maestro Edgar, del maestro Carlos, en relación con lo que comenta el doctor Montenegro sobre nuestras banquetas? Estoy de acuerdo con el maestro. La verdad, dice la escala del 1 al 10, un 4, bueno, yo creo que hasta el 3, ¿verdad? Algo así. Porque, como dice, desgraciadamente cada vez la densidad de población está creciendo. Y esto que nos está llevando, bueno, hay más flujo vehicular, más la sociedad requiere más en dónde moverse. Y sí, desgraciadamente la calidad de las banquetas, bueno, fueron diseñadas hace años. Pero no se les ha dado ese mantenimiento, no se les ha dado ese cuidado que se le tiene que dar a la misma infraestructura. Entonces, sí hay mala calidad, desgraciadamente, como dice, ya sea por el árbol, ya sea por el carro, porque a alguien se le ocurrió y golpeó ahí la banqueta, no sé, un accidente. No se le dio ese mantenimiento y sigue estando en mal estado. Yo creo que es un foco de atención para nuestras autoridades, para que estén atentas a ese tipo de cuestiones y que, desgraciadamente, los que sufren los platos rotos, esta es la sociedad, ¿no? Somos nosotros los transoyentes y en este caso nos vamos a ver muy afectados totalmente. Grupos vulnerables, por ejemplo. Totalmente. Personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, hablando de las banquetas. Sin duda. Bueno, un comercial, ¿no? Mi Twitter es todos peatones, con número Teo, dos peatones. Y exactamente, ¿no? Todos somos peatones. Pero además, tenemos derecho a banquetas sin obstáculos. Simplemente la tradición de barrer la banqueta, no con agua, con escoba. De mantener limpio el frente de nuestra casa, mantenerla también coherente, mantenerla a nivel. Luego se nos hace muy simpático que si nos sobró vitropiso de la remodelación de la cocina, lo ponemos afuera, ¿no? En la banqueta. La banqueta ha sido residual en nuestras ciudades. Hay un tema aquí, tal vez paradigmático, que nos acostumbramos a que el coche tenga calles lisitas. De hecho, reclamamos cuando hay baches. A mí me parece un tranquilizador del tráfico excelente el bache. Es lo más económico para lograr zonas 30, ¿no? Claro. Este, lisos, sin obstáculos. La banqueta estamos mal acostumbrados a que tenga postes, teléfonos públicos, que yo no sé qué tan públicos sean ya en estos tiempos, tensores de cables, registros de cualquier tipo. No se diga disque mobiliario urbano que explotan ciertas marcas comerciales. Entonces, tendríamos que hablar, otra vez, ¿no? Del espacio público por excelencia. Que sean dignas, que no tengan obstáculos y que tampoco en su trayecto tengan escalones. Ahora que mencionabas la accesibilidad universal, pues las personas adultos mayores caminan con los pies muy pegaditos al piso. Los niños chiquitos también, las personas obesas, diferentes grupos de población, no necesariamente con alguna discapacidad. Entonces, el espacio primario que tendríamos que poner atención en nuestras ciudades es precisamente la banqueta. Muy bien. Con esto nos quedamos. Vamos a nuestro primer corte de regreso. Seguimos en Estación Central hablando de la recuperación de espacios públicos. Comuníquese con nosotros. 30 30 53 0 7. Ya llegó también por aquí el doctor Daniel González Romero, que se sumará a esta mesa. Regresamos después del corte. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Estación Central, hablando de la recuperación de espacios públicos. Y nos estamos entrando también en la área metropolitana de Guadalajara, en ciudades del estado de Jalisco, en ciudades medias, en comunidades también, cómo son sus espacios públicos, cómo son sus banquetas, qué tan libre es el acceso, los pasos, qué tan cómodos, qué tan seguros, qué tan atractivos, qué tanto las personas, si los tenemos, la cantidad de espacios públicos que tengamos, qué tanto los usamos, los conservamos y los hacemos propios. Comuníquese con nosotros, 30 30 53 0 7. Hoy están con nosotros académicos de diferentes universidades y aprovecho para dar la bienvenida al doctor Daniel González Romero, el ex coordinador del Instituto de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Doctor Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues bien, en el bloque anterior le preguntamos a nuestros invitados cómo definen ellos la recuperación de espacios públicos en el área metropolitana de Guadalajara. Esta misma pregunta se la hago a usted, doctor. ¿Cómo define la recuperación de espacios públicos aquí en el área metropolitana? Bueno, era una necesidad imperiosa, eso no tiene como respuesta que evadir, es una necesidad imperiosa y qué bueno que se empiezan a hacer ciertos programas o políticas públicas que llevan hacia allá. Para mí el problema no es recuperar los espacios públicos solamente, el problema actual es cómo recuperamos la ciudad, como concepto y como forma de vida. Entonces, es claro que recuperar el espacio público es clave para cualquier ciudad. En el futuro, que será un futuro urbano, de aglomeraciones urbanas, viviremos en ciudades todos, en la mayor parte de la población, el futuro significa el espacio público. Y empezar a entender que la ciudad en su totalidad, porque es una construcción social la ciudad, es un espacio público. Que por razones de carácter normativo o por razones del acuerdo social, contiene espacios privados, pero toda la ciudad es un espacio público. Entonces, como una clave hacia el futuro, para entender cómo nos vamos a entender entre nosotros mismos en grandes aglomeraciones, es el espacio público como clave. En la medida en que vayamos recuperando el espacio público, ¿vamos recuperando nuestra ciudad? No, no es tanto así. No necesariamente. No necesariamente. Recuperar la ciudad es un problema que transita por otras vías, porque nos encontramos en este momento en el umbral de una gran crisis que viene. Nada menos estaba, eso fui por ahí fuera de aquí a un seminario para discutir este tema. Bueno, estamos en una gran crisis próxima. Es una crisis económica, es una crisis política, pero también es una crisis de la transformación de la sociedad a escala global. Porque lo que ha cambiado hoy no es que más gente vive en ciudades, es que la sociedad actual, por vivir en ciudades, modificó su comportamiento. A eso le agregamos la influencia de los sectores de las telecomunicaciones, toda la vía electrónica que se procesa ahora, y por otro lado la acumulación de capital en el mundo, que significa que en las ciudades se están generando espacios de pobreza, una gran desigualdad. Entonces, recuperar la ciudad es otra cuestión. Pero evidentemente el espacio público es clave para recuperar la idea de ciudad, de que vivimos en una ciudad. Ok. ¿Cómo consideran ustedes, muchas gracias doctor Daniel, cómo consideran ustedes que se cumple en el área metropolitana de Guadalajara con espacios públicos suficientes, que sean seguros, que sean dignos, que sean atractivos, que se comuniquen, que sean accesibles también, y que tengan también accesibilidad para estar conectados? ¿Cómo consideran, cómo calificarían, en términos generales, los espacios públicos con este checklist, por decirlo de alguna manera, que debe de cumplir todo espacio público en un área metropolitana? ¿Quién quiere participar? Adelante. Bueno, pues la sugerencia que he expresado en cuanto a la ciudad, al crecimiento desordenado y todo esto, es la teoría del MMC, no mientras me caso, sino mantener lo que se tiene, mejorarlo y después crecer. Y creo que en la ciudad lo hemos hecho exactamente al revés. Hemos crecido, no hemos mejorado muchos espacios y no los mantenemos. Al contrario, están abandonados. Hay muchas áreas en la ciudad que están abandonadas. ¿Por ejemplo? Mis alumnos de maestría de la construcción comentan, estoy construyendo entre maizales áreas que eran de cultivo, ahorita son espacios, están agregando espacios urbanos, porque es más económico venderlo al área urbana que seguir siendo área de cultivo. Y abandonamos los espacios del centro de la ciudad. Ahorita, ¿quién visita el centro de la ciudad? Yo creo que es poca gente la que lo visita. Entonces, debemos de regresar a los inicios, el porqué del centro de la ciudad, la convivencia en los espacios. Ahorita nos concentramos en plazas y áreas y la convivencia se pierde un poco. Por otro lado, el crecimiento desmesurado de la sociedad es lo que ha motivado todo esto. Las ciudades, como lo he dicho muchas veces, deben tener un límite de crecimiento. No pueden crecer indiscriminadamente. Y los límites de crecimiento es en función de los recursos propios de la región. Y creo que Guadalajara ya rebasó sus límites. Entonces, esos espacios que comenta, se están abandonando por crecer. Ahorita nos estamos preocupando por crecer. Mantenemos poco y no mejoramos. Pues varios temas, ¿no? Sin densidad no hay ciudad. Tiene que haber densidad para que realmente este fenómeno. Hoy en México, casi 8 de cada 10 mexicanos vivimos en ciudades. El espacio público, además de suficiente, debe ser accesible, debe ser cercano. Vive cerca de tu vida. Si tú tienes estos satisfactores, también no tienes que utilizar el vehículo para cualquier cosa. Es mejor apostar a espacios pequeños, cercanos a donde están los usuarios y los diferentes tipos de usuarios, que pensar en que espacio público es igual a grandes parques metropolitanos. Insistiría que el mejor espacio público, el espacio público más cercano y el de todos, es la banqueta. También debemos pensar que el espacio público debe ser un lugar de estar, de quedarse, no de pasar. Porque cuando vivimos esta ciudad de más de 5 kilómetros por hora, la ciudad a la escala del hombre está diseñada a su tiempo, a su velocidad, a su espacio. Para disfrutar el espacio público, entonces, tiene que ser a nuestra escala. Tiene que estar donde lo necesitamos, poder ir a pie. Ahorita que se mencionaba el tema de los centros comerciales, estos no lugares, diría Marco Uye, estos espacios ajenos a la vida pública, a la vida cotidiana de los ciudadanos. El mall, el centro comercial, es aquel lugar al que vamos en coche a jugar a ser peatón, a comprar a pie, a querer vivir eso que no tenemos, que hemos entregado por estos fenómenos tan mal copiados y mal hechos como los cotos en nuestra ciudad, que lo que han hecho es hacer impermeable, incomunicada esta red a la que le llamamos ciudad. Entonces, estos espacios públicos, privados, que los conseguimos como públicos falsos, pues es la apuesta de lo que no debemos de hacer. El espacio público cercano, el tianguis, la plaza, la banqueta, el jardín, el parque, es lo que los mexicanos desde épocas precolombinas, pues reclamamos como nuestro, reclamamos como nuestro espacio de juego. El poder volver a jugar en la calle debería de ser algo que nos inspire y que nos obligue a devolverle la ciudad a los grupos que se le hemos negado. Hoy el niño, el anciano, las personas con discapacidad, están secuestradas en sus hogares porque la ciudad le dice, no eres bienvenido. ¿Qué tanto reclamamos los ciudadanos, como comentas, esta necesidad de tener espacios públicos? Porque comentas el caso de los centros comerciales. Y la gente, digo, nadie va obligado a un centro comercial, ¿no? Por eso, yo pregunto, ¿los ciudadanos qué tanto reclamamos? ¿Estamos dispuestos a recuperarlos? También, conforme dejemos de, o bajemos el tiempo de ir a dedicarlo a un centro comercial, donde, pues hay todo lo que haya, o lo que debería de haber en un centro abierto, ¿no? Pero como ciudadanos, ¿qué tanto reclamamos? ¿Qué tanto lo buscamos? Yo creo que debemos de reclamarlo. Es algo que a nosotros nos pertenece. Es algo que nosotros requerimos. Desgraciadamente, pues hoy en día estamos cegados. Estamos cegados en la cuestión de no querer más allá y conformarnos con lo que nos dan y lo que nos ofrecen. Yo creo que sí tenemos que trabajar en ello. Sí tenemos que exigir a las autoridades, porque las autoridades están ahí, gracias a nosotros como sociedad, debemos de reclamarles, en este caso, pues un modelo de movilidad sustentable en el cual se vea beneficiado toda esta sociedad. ¿Qué estamos hablando? Que hoy en día se está trabajando sobre la línea 3 del tren eléctrico, que, bueno, va buscando, lo que comentaba el maestro Carlos, va buscando, pues, el dejar el carro en casa y que nosotros nos traslademos vía este medio de transporte. Yo creo que es lo que nos hace falta también, el que podamos llegar a nuestros puntos de una manera fácil, práctica y más que nada, lo más importante para mí, segura. Vamos a ir a nuestro... Perdón, adelante. Un par de minutos, doctor Daniel. Algo que preocupa en términos de esta crisis que se está generando y que viene de hace tiempo, de hace décadas que se empieza a acumular, es que todos estos cambios nos han tomado incluso sin poder tener un lenguaje nuevo para estos problemas. Y utilizamos el mismo lenguaje que hemos usado durante muchas décadas, casi un siglo, para calificar lo que hay que hacer con la ciudad. Cuando, en el fondo, las transformaciones urbanas que se están generando son escenarios que no son para hoy, son para el siglo XXI y que queremos verlos con la mirada de hoy, cuando lo que está sucediendo es que los comportamientos que se van a generar están transformando la forma de uso de la ciudad. Por ejemplo, ahorita que comentaban lo del tren eléctrico, desde que yo estaba en el ayuntamiento que me tocó ese proyecto de la línea 3, entendíamos que Guadalajara tiene un atraso enorme como área metropolitana de una red de transporte público, verdaderamente público, porque la red dominante es la red privada que da un servicio público. Por lo tanto, como red privada, requiere primero la utilidad como empresa y luego después el servicio público y ahí nos remontamos a cuántas veces se ha generado aquello de que se va a mejorar y aumenta en un peso o dos o lo que sea y no cambia nada, porque va en función de la utilidad que se genera. Hasta ahora, por ejemplo, cuando hablamos del espacio público y ahorita que hablaban de los cotos y de estas cuestiones de los centros comerciales... Doctor Daniel, lo dejamos aquí suspendido, tenemos un corte de esas siete noticias. Adelante. Sí, postergable, pero regresamos inmediatamente para tocar estos puntos. Regresamos a Estación Central después de este corte de esas siete noticias, estamos hablando de la recuperación de los espacios públicos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Regresamos a Estación Central, gracias por continuar con nosotros, estamos hablando de la recuperación de los espacios públicos. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Ahorita daremos lectura a algunas llamadas que se quedaron ayer, que no alcanzaron a llegar aquí a la mesa y también de las personas que ya se están comunicando hoy mismo. Nos quedamos con el comentario del doctor Daniel acerca de esta recuperación después y en específico con el uso de la línea 3, dejar el automóvil... Sí, mira, estaba derivando hacia la cuestión que le comentaron de los cotos y los grandes centros comerciales. Esta es una realidad que la queremos retrotraer al pasado de cómo calificábamos los espacios. Cuando la realidad de esto sigue creciendo y es parte del comportamiento que ha generado todos los procesos económicos y sociales, ideológicos de la sociedad contemporánea. Hacia allá hemos ido y, por lo tanto, no obedecen solamente a una cuestión comercial, obedecen a todo un tratamiento de la ciudad a partir de las formas en que la sociedad vive y convive ahora. Si tú en este momento les quitaron los centros comerciales a la gente joven, habría una protesta. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de los cotos y la gente pregunta qué es la anti-ciudad. No, es una nueva forma de ser ciudad porque se ha requerido hacerla de esa manera por dos razones. Una es la especulación urbana que se ha apoderado de la ciudad desde hace 20 años en esta ciudad. Esta ciudad es un proyecto inmobiliario, esta ciudad no es una ciudad. Está apoderado por el sector inmobiliario. Esa es una. Y la otra es que cuando hablamos de los espacios que los cotos generan, generalmente los vemos desde afuera y los calificamos con respecto al espacio total de la ciudad. Pero poca vez hablamos de lo que pasa adentro. Lo que pasa adentro es un concepto de estatus, evidentemente. Y le pasa a cualquier clase social, a la más alta y a la mediana y a la baja. Entonces, eso se ha impuesto una forma de validarse a sí mismo frente al ser social. Y por lo tanto, el coto es parte de eso. Entonces, no es tanto tampoco la seguridad. ¿Por qué nadie es segura? La seguridad no existe dentro de un coto. Acaban de matar a un chico en un coto importante de Guadalajara. Entonces, lo sacaron de ahí, pues, según vi las noticias yo cuando estaba fuera de aquí. Entonces, esto no es tan así. La seguridad no se soluciona de esa manera. Por eso digo que pensar en la ciudad segura, como dicen los del plan este, del plan metropolitano, de toda esta cuestión del Instituto Metropolitano, es demasiada retórica y poca realidad. Y una prueba de eso lo tenemos en los observatorios. Cuando hablaban de la participación ciudadana, la estructura política ha encontrado en los observatorios una buena arma para dividir a la sociedad frente a los problemas de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay un observatorio del transporte, un observatorio de la salud, un observatorio del agua, y entre ellos no hablan. Pues es que nosotros ahora hemos formado parte de un movimiento que se está generando a nivel latinoamericano frente a esta crisis y que ahora lo vamos a lanzar entre unos días. Tiene muchos adeptos. Lo que hablamos es el derecho a la ciudad. Que ya un diputado por ahí se tomó la palabra de decir en el Congreso del derecho a la ciudad cuando yo creo que no ha leído nada de eso. Y si lo ha leído, lo leyó en algún artículo que escribí, pero no creo que conozca este tema. Y ojalá y realmente los diputados conocerán qué significa el derecho a la ciudad. Porque el derecho a la ciudad hoy es más complicado. Si bien fue un movimiento que se inicia en Francia en los años 60, 70, porque las ciudades crecían, la modernidad, etc. Hoy el derecho a la ciudad implica, no los observatorios, implica una humanidad integral donde se encuentra la salud, la educación, el agua, etc. La seguridad. Y hablarlo de manera integral frente a un proceso que exige que las ciudades sean el gran centro de convivencia del futuro. Porque lo que estamos jugando es la vida del planeta. Sí, claro. Y la vida de la sociedad en general. Porque en el futuro, en las grandes ciudades, uno de los problemas será cómo nos vamos a comprender entre nosotros cuando el individualismo ha crecido. Cómo vamos a entender nosotros con el otro. Cómo vamos a entendernos con el otro. Y este es un problema de carácter humano muy fuerte en las ciudades hacia el futuro. Y eso significa espacios públicos. Claro. Sí, pero si somos un proyecto inmobiliario, entonces, ¿dónde están contemplados los espacios públicos? Me late que el señor diputado que habló y habló de eso es de los que quieren cambiar el código urbano y está en favor del... Y lo digo con Canadevi, que quiere meterse a jugar este juego porque no les conviene. Mira, ahorita en España, bueno, en todo el mundo, hay más de 200 imputados por violar las normas urbanas. Aquí no hay ninguno. Al código urbano deben agregarle la cuestión penal para entendernos completamente como sociedad. Porque de otra manera se viola con toda facilidad. Y eso implica no solamente a los que hacen la planeación, implica a los que la violan y a los que hacen los proyectos en contra de la norma. O sea, que esto juega mucho. Pero bueno, esto es lo que llamamos el derecho a la ciudad. Entendernos con más dignidad entre nosotros. Claro. Bien, se comunica... Ayer se tomó la molestia de venir aquí al canal el señor Miguel Vega González, a quien le mandamos muchos saludos y le agradecemos que se haya tomado la molestia de trasladarse hasta acá para dejarnos su comentario. Él es vecino, y lo cito así, bueno, lo leo, tal cual lo dice, vecino del mugroso y apestoso barrio de Mezquitán, Panteón, en Jesús García y José María Vigil. Ejemplo de impunidad y corrupción donde diario y legalmente se instala el mercado callejero de flores invadiendo la... con la complacencia de las autoridades y invadiendo calles, banquetas, plazoleta, jardín y banquetón. Habitante de este barrio y pues él, pues todos los días... Muchas gracias por venir y bueno, pues darnos un ejemplo de el espacio público invadido. Y nos dice calle, plazoleta, banquetas, jardín, etc. Yo quiero decir algo positivo porque de repente parece como que no estoy de acuerdo con nada, ¿no? No, no. Claro, me preocupan muchas cosas, pero en este caso, se habla de recuperar el centro de la ciudad, como lo comentaste, ¿no? Y se recuperarlo en gran dimensión, toda la avenida Alcalde, me parece. Sí. Bueno, quién sabe hasta dónde, de dónde a dónde, pero... Creo que de todos modos, una cuadra, a ver, eso cuatro o cinco, o ojalá decían veinte, es un acto que me parece muy positivo porque es una especie de shock, una especie de shock, porque se van a generar comportamientos diferentes respecto al automóvil, respecto al uso de la ciudad. Si uno va a Sevilla, por ejemplo, en la calle central, pasa a un lado de la catedral, pasa el tren, pasan las señoras con su cochecito, con el niño, las bicicletas, los automóviles, y no pasa nada. Claro, es un problema de cultura. Entonces, creo que nosotros necesitamos un shock de este nivel para empezar a cambiar ciertas actitudes frente al uso del espacio público. Porque la pura bicicleta no va a solucionar el tema. Porque sería pedirle a Ford que cierre su fábrica. Y a Chevrolet, y a todos estos, ¿no? Mira, acaban de decretar, por ejemplo, en Holanda, que en el 2050 ya no va a haber autos con gasolina. Bueno, hay tres proyectos con los que tuve la oportunidad de tener acceso. Uno en la ciudad de Ámsterdam, otro en Rotterdam, que son ciudades diferentes. Y aquí parece que queremos que todas las ciudades se parezcan. La misma planeación, la misma forma de decir, la firma de zona de zonificación, el plan parcial, etc. No, son diferentes. Y por lo tanto, cada ciudad merece un tratamiento de acuerdo a sus condiciones. Y creo que Guadalajara, en esa parte de esa intervención, me parece que sería un buen shock importante. Lo que bien lo dices es que es cultural. Estas ciudades europeas, eso es lo que se distingue. Lo que antes llamábamos peyorativamente pueblo bicicletero, hoy es primer mundo. En realidad, la bicicleta juega un papel muy importante, pero no es por decreto usar la bicicleta como se ha hecho aquí, ¿no? Un pedazo de calle y ahí va la bicicleta. No, no, no. Ciclovías seguras y con espacios que conecten espacios públicos y demás para transitar cómodamente, ¿no? No es quitarle espacio al automóvil, ¿no? Sino generar vías alternas para convivir entre las dos formas. De tal forma que yo convencido como ciudadano, como sociedad, yo le entre a aquello. No por decreto, me conviene dejar mi carro en su casa y tomar el servicio público o mi bicicleta. En Europa lo ve uno todas las edades, todas las clases sociales hacen uso del transporte público y de la bicicleta. Me tocó ver a señoras bastante grandes con su bicicleta a cierto punto y subirla al metro. Hasta los políticos. Por supuesto. Es que también son parte de la sociedad aunque no lo crean, ¿eh? Aunque no lo crean. Entonces, deben anexarse a la sociedad. Entonces, es cuestión lo que dice el doctor, es cultura y esto se puede dar. Claro que se puede dar. Claro que se puede dar. Si dejamos de fumar y antes los bichos raros eran los que no fumaban, ahora es al contrario. Por supuesto que se puede cambiar todo esto y México tiene muchos valores para hacer esos cambios. Bien. Maestro Carlos. Bueno, con mucho respeto por supuesto a don Miguel porque es lo que vive él cotidianamente pero también hay que valorar como muy positivo los ojos en la calle, ¿no? El comercio ordenado en la vía pública es un aportador de seguridad. Ordenado. Cuando hay gente en la calle, cuando hay convivencia, eso sí da seguridad. No un policía, no una caseta con una barra, no una tarjeta de alta seguridad, sino la convivencia de las personas. También creo que en el tema del coche es, tenemos que tener mucha claridad en que lo que hay que combatir es el abuso del coche. Tenemos que tener un uso razonado y racionalizado del vehículo. Yo difiero un poquito del tema de que es cultural. Yo creo que es masa crítica. Cuando tú como automovilista tomas alguna calle y te encuentras con tres, con treinta o con trescientos o tres mil que también los hay en la ciudad, ciclistas en la calle, aprendes a convivir y los respetas. Entonces, un poco masa crítica. La bici pública la merecemos como ciudad. Es un transporte público digno para cierto tipo de distancias. El transporte público tendrá que suplir para las distancias más grandes. Arriba de siete, de diez kilómetros, nadie quiere llegar pedaleando, sudando a los lugares. Habrá quien sí. Esta parte multimodal, ¿no? Exactamente. Se trata de multimodal. Pero lo que les decía hace rato, vive cerca de tu vida. Si tú racionalizas tus viajes y en vez de agarrar en automático el coche para ir por el bolillo, piensas cuál es la mejor opción para ese desplazamiento en particular. Vamos a tener una mejor ciudad porque vamos a sumar las prácticas de todos. El tema de alcalde peatonal es un tema que hemos reclamado desde el veintidós de septiembre del año pasado con Azte Paso. Y bueno, nosotros soñamos que sea desde la normal hasta las vías del tren. ¿Sí? No debería ser menos. Si vamos a darnos una oportunidad aunque esta línea del tren ligero dicen con sus números que vas a satisfacer al tres por ciento de la demanda de viajes con veinte mil millones de pesos que pudimos hacer muchísimas cosas. Bueno, vamos aprovechando esta oportunidad para darnos un pulmón, para darnos lo que les decía hace un momento, un espacio de quedarse, un espacio de estar en la ciudad donde pueda haber además esa cualidad, esa calidad de convivencia entre los tapatíos, démosle un atrio a la catedral, démosle un sentido de sutura a esto que hemos dejado como el patio trasero de la ciudad que en muchísimos lugares del mundo los centros de ciudad son lo más valorado, lo más globalizado. El tema con los cotos no es que me caiga gordo que sí me caiga el modelo, es que disgrega la ciudad. Pero necesitas el carro para ir por el bolillo, para ir por un gancito y tenemos un ejercicio de un pobre niño rico de Valle Real o de Puerto de Hierro tiene que recorrer 1.3 kilómetros en uno de los casos de Valle Real y 3.1 kilómetros en el caso de Puerto de Hierro para ir por un gancito a la tienda. No se vale que lo que nosotros sí pudimos vivir en nuestra infancia de jugar en la calle, estos niños lo vean en la tele, lo vean ajeno, lo vean como algo inalcanzable y tenga que conformarse con esa no ciudad, con ese montaje de Disneylandización que vivimos en Los Cotos. El coche, como decían, del fumar, yo estoy seguro que en 10 o 15 años se va a ver mal. Ahorita ya ni siquiera está de moda, ya el que fuma pues no es algo padre. Yo creo que cada vez nos va a ir dando un poquito de pena el uso y el abuso del coche. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, de regreso seguiremos hablando de esto y la, obviamente, la recuperación de la ciudad, de los espacios públicos. Creo que me quedé pensando quién es o cuáles son los elementos que han acaparado los espacios públicos. Estoy pensando en el coche. El coche es un gran consumidor de espacios públicos. Regresamos después del corte a Estación Central. Damos lectura a sus llamadas, les prometo. Estamos hablando de la recuperación de espacios públicos hoy con académicos de diferentes universidades. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central hablando de la recuperación de espacios públicos. Tenemos sus llamadas. Carmela López del Contri. Muchas gracias, Carmela. Las banquetas deberían de estar bien cuidadas. Están todas descuidadas, ponen negocios en las mismas. Debe de haber una ley del cuidado de las banquetas. Ahorita nos comentan nuestros invitados. Enrique Chávez de la colonia de Atlas. El Parque González Gallo, que las autoridades, por favor, se den una vuelta. Las condiciones están muy malas. Están muy malas condiciones del Parque González Gallo. Bueno, pues si nos están monitoreando las autoridades, pues por favor, poner ahí atención al Parque González Gallo. Esta llamada es de Eduardo Vistrain de Guadalajara. El área pública con miles de hectáreas de desperdicio es la Barranca de Huentitán. Pregunta, ¿cuándo y cómo se integrará al desarrollo de la zona metropolitana? Pues, hablemos. Bendita Barranca. Ojalá y no. Ojalá y no. Bendita Barranca que ha limitado el desparrame de la ciudad y el bosque de la primavera. Es un límite natural. Hasta ahí. Ojalá nadie lo brinca. Hay que usarlo, pero... ¿Uzarlo cómo? Porque ha habido proyectos. Dicen que hay proyectos de un puente para... Bueno, el maravilloso Cuadra. Sí, Hay un proyecto de un puente. Aunque en la cota mil. El proyecto este del Museo de Guadalajara que no se hizo, por ejemplo. Y lógicamente eso está impulsado por el sector inmobiliario porque quieren... Y todo el turístico quiere utilizar la barranca para eso. Exacto. Los metros cuadrados baratos. Entonces, hay proyectos. Es un bonito parque natural. ¿Cuál sería la mejor manera sustentable de darle un uso de área verde, limítrofe, por supuesto, a nuestra padrísima Barranca de Guadalajara? Sustentable nos lleva a pensar a fuerzas en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Entonces, yo lo que sí creo, no tengo la respuesta, la solución. Lo que sí creo es que debe ser algo que utilicemos. Porque cuando se dejan las cosas prohibidas de mírame y no me toques, ¿cuánto tiene el decreto de la primavera? Y todos los días están siendo violado y construido. Si apostamos, no sé, por poner un ejemplo tal vez de parques como en Vancouver, de que son reservas ecológicas, pero de una utilización pública como espacio público, con lugares de recreación, con lugares de deporte, con lugares de esparcimiento, creo que es el mejor blindaje que le podemos dar. Cuando decretamos que nadie se puede meter, pasan estas excepciones por la complicidad de la autoridad, por los intereses voraces inmobiliarios que también comentábamos en el corte, pero yo creo que la apuesta debe ser un uso, un uso correcto, un uso racional, un uso bien normado, ahí tenemos al CUAD, el CUAD es un muy buen vecino de la barranca, hay un parque mirador, que además sirve el muy rico de comer y muy económico. ¿En qué condiciones está ese mirador? ¿En qué condiciones está ese mirador? Los o malas pudieran ser mejores, estado abandonado, ¿entiendes? ¿En el museo? Sí, sí. Sí. Y ahí es el uso de las personas, ¿quién lo grafitea? ¿Por qué huele a pipí? Es por la densidad. Cuando hablamos de espacio público, cuando hablamos de espacio público, que lo digo yo, hace un momento lo decía, que es necesario para pensar en ciudad, no podemos pensar en una ciudad sin espacio público, es que tenemos esta pretensión siempre de mejorar la ciudad desde el presente. Sabemos que la crisis económica, el petróleo, etcétera, 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 la criminalidad. Hay muchos elementos que quedan fuera de las manos de sectores que quieren hacer las cosas bien. Entonces, eso, cuando hablo de un espacio público, tiene dos dimensiones, la social y la antisocial, evidentemente, ¿no? Dependerá de qué cuidado tenemos con el uso del espacio público, de su mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso es como un presente. Pero nos ha costado trabajo pensar de adelante para atrás. Estamos trabajando ahora en una idea de, hemos trabajado durante muchos años, tenemos más, casi 70 años de planear la ciudad y no ha resultado. ¿No? O sea, y la planeación según lo hacemos, es el zoning y todas estas cosas y los urbanistas que siguen haciendo lo mismo y el plan metropolitano es lo mismo, es juntar una serie de planes municipales, etcétera, es que estamos haciendo la planeación para lo que queremos que suceda y no sucede. Y no es mediante un discurso como puede suceder. Nosotros estamos planteando un estudio que tenemos ya que los que hay que hacer planeaciones para lo que no queremos que suceda. Entonces, si vamos a planear para lo que no queremos que suceda, tenemos que irnos muchos años adelante. No es decir, ese es el plan 20, 30 o 20, 50. No, no. Lo estamos hablando desde el 20. Actualmente estamos trabajando con algún, hay un instituto que se llama sobre el futuro de la humanidad y ellos están trabajando ¿qué va a pasar con la humanidad a 50, a 100 y a 200 años? Y ahí metimos la pata nosotros para pensar ¿en qué ciudad pensamos en los 50? Y claro, está la ficción de las tecnologías de la información y de los avances tecnológicos y de la ciencia. Esa es una ficción de la ciudad. Y por otro, la otra ficción es la acumulación de pobreza y desigualdad. ¿Cómo vamos a unir estas dos desigualdades? Digo, desigualdad es el sentido de la desproporción de la acumulación del dinero y la desigualdad en la desproporción del beneficio del dinero o de la riqueza. ¿Cómo vamos a juntar estos dos en la ciudad? ¿Cómo lo vamos a juntar? Y entonces, ambos van a convivir de alguna manera en los próximos 50, 60 o 70 años. Porque esa ciudad no cambia para el pasado mañana. Entonces, estamos pensando ¿cómo planear la ciudad para lo que no queremos que suceda? Y es muy complejo. Es muy complejo y no se hace con la planeación urbana. No se hace dibujando en planos de colores la ciudad. Pero yo creo que sí es pensar en lo que tenemos. Ah, no, sí, sí. Y realmente Guadalajara, lo he dicho muchas veces, es una ciudad privilegiada en latitud, longitud, altitud, en todo. Y aparte, tiene un patio trasero extraordinario, una barranca que pocas ciudades en el mundo lo tienen. Y la sociedad es una realidad. La sociedad ha visto la barranca hasta que surge como problema político. La barranca está abandonada. Yo le doy clases a mis alumnos de lo que es hidráulica y demás y llevo y en el carrito de CFE bajamos y visitamos las plantas hidroeléctricas que estaban en esa zona. Y es una barranca maravillosa, son 4 o 5 grados de diferencia, mangos, bueno, una serie de cosas extraordinarias. Me tocó una tormenta en la parte de abajo, un manjar natural. Digo, bueno, esto no lo ve la ciudad y le digo que no lo ve porque mis alumnos conocieron la barranca hasta que lo llevé. Y son tapatíos de abuelos, padres e hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? No sabemos lo que tenemos. Esa barranca es algo extraordinario y cuando se quiso poner un desarrollo ahí, entonces la gente se busca, pero en realidad busca de forma natural defender la barranca o cada quien sus intereses. Pero como medio natural es una maravilla es una maravilla esa barranca y nadie la tiende. Y les digo esto por lo siguiente, me platicaba la gente de CFE, dice, mire, vamos a bajar por este barandal nada más que hay muchos pedazos donde ya no hay barandal porque la gente se los ha llevado a ceguetazos se lo lleva para vender. Otra, el alambre que teníamos para comunicarnos por teléfono se llevaron el alambre. ¿Qué quiere decir? Nadie está atendiendo esto, está sola, abandonada. Entonces, ¿quiénes habitan ahí? Malvivientes muchas veces o gente de veras amante de la naturaleza que es un mínimo porcentaje. Pero si nosotros pusiéramos atención a esas bellezas naturales que tenemos, nos enorgullo seríamos de lo que tenemos en Guadalajara. Debemos de concientizarnos, yo creo que debemos de concientizarnos de ese tipo de cuestiones tan hermosas que tenemos en la ciudad. Si vamos, pues no tirar basura, no llevarnos el tubo, el alambre, etcétera, por esos mismos malvivientes que están ahí, pues digo, debemos de hacer algo en contra de ellos tenemos que tener esos focos de atención y la verdad, digo, ¿por qué acabárnoslo? Debemos de disfrutarlo, debemos de estar ahí atentos y digo, conservarlo y preservarlo lo más que se pueda, ¿no? Es más acrítica. Cuando yo planteaba eso de pensar hacia adelante y de adelante hacia atrás, es pensar que desde el presente tenemos que estar pensando eso y qué acciones debemos tomar en el presente pensando en el futuro. Porque lo que hacemos es pensar en el corto plazo en general, pues, no digo que y no hacemos perspectiva. La perspectiva es en función de un cuerpo de intereses, no es en función del conjunto de la sociedad. Cuando alguien dice es que ahora va a ser una ciudad con tales y cuales cualidades, no hay un proyecto, voy a dar un ejemplo, mira, a veces es bien fácil trastocar algunas ideas de planeación o de planes de gentes. cuando alguien hace una intervención en un fraccionamiento y un sector inmobiliario va a construir edificios o lo que sea, ¿quién va a poner los servicios? El sector público. Y a nadie se le ocurre preguntar como una vez le decimos, bueno, si tú vas a invertir dinero mío de mis impuestos, aquí, tú dime cuál es la tasa de retorno del capital que tú vas a invertir porque vas a invertir mi dinero. Y dices, no, pues que eso son servicios, no, no. Una empresa para invertir tiene un proyecto de factibilidad, tiene un estudio de factibilidad, sabe lo que va a invertir, cuál es el interés que le va a generar eso y cuál es la tasa de retorno del capital invertido. Cuando se invierte dinero público nadie hace eso y eso también se puede medir. Hay formas de medir la forma en que se retorna el capital del sector público invertido. Entonces, como aquí no hacemos eso, casi todo se va a fondo perdido. Hay que pavimentar una calle y la pavimentas pero diez veces en un sexenio o en un trienio pavimentan una calle. O cada temporada pasa la temporada y la pavimenta y la pavimenta ya terminada y a nadie se le ocurre ir a buscar el contrato que diga qué calidad se supone que es ahí y nadie lo ve. Pero ya está y ya se hizo y ya se volvió el agujero y todo lo demás allá. Si esto no sucede y entendemos desde el presente ahí sí estas cualidades que debemos aportar a la ciudad con mucho cuidado muchos nos pensamos en el futuro. Entonces, desde el presente sí pero pensar desde allá hacia atrás. Muy bien. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Doy lectura a la llamada de Eduardo Puerta en Guadalajara. Dice, ¿quién es el responsable del reglamento de cada estado o municipio quién da mantenimiento a las banquetas? Bueno, en Zapopan en un estudio que se hizo el trimestre pasado había siete reglamentos que hablaban de banqueta y todos en una perspectiva distinta. Ajá, bueno. Entonces, imagínense. Un norte de Eduardo. Carmela, que también nos marcó, hablaba de la calidad también de las banquetas. Sí. Les quiero platicar que la semana antepasada tuvimos en México el Congreso Nacional de la Liga Peatonal y estamos trabajando en diversas ciudades de la República por tener una NOM banquetas. No es posible que no tengamos una norma oficial mexicana que nos hable de las tres funciones elementales de una banqueta. Muy bien. tenemos que hacer trabajo técnico al respecto. Perfecto. María Lourdes Álvarez nos dice, cuando era pequeña vivía frente al planetario y a María le gustaría saber si se puede recuperar ese espacio que antes era tan interactivo. Pues estos planes es de las fiestas de octubre. Las fiestas de octubre. Bueno. Fiestas de octubre. Según es. Vamos a nuestro siguiente corte. Estamos en Estación Central hablando de la recuperación de espacios públicos. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Regresamos a Estación Central. Muchas gracias por su participación. Estamos hablando de la recuperación de espacios públicos y como comentamos en este panel o bueno, nuestros invitados comentan, pues el ciudadano se da cuenta de dónde están las necesidades para recuperar espacio público. Pues quién mejor que el ciudadano para decir cómo están las banquetas, en qué calidad están. Pero también nosotros como ciudadanos pues también tenemos nuestra responsabilidad de conservar, de atender, de compartir. Entonces, es un trabajo en equipo de exigir, pero también de conservar. Doy salida a estas llamadas. Hay mucha carnita muy interesante y agradecemos nuevamente sus comunicaciones. José Juárez Rodríguez de Infonavita Independencia nos dice, las banquetas no nada más están mal, sino también por el ambulantaje, los puestos de tacos y demás personas que tenemos que bajar al arroyo de la calle. No podemos caminar, dice José. Daniela González de Zapoban pregunta para el doctor Daniel González Romero, ¿por qué a las políticas urbanas internacionales se centran los modelos de asentamientos urbanos, ciudad y no en otros modelos? Porque dice, existe otro modelo de asentamiento urbano que no sea una ciudad, ya que en lo actual ha existido o bueno, ha generado una crisis económica. Otros modelos. Sí, lo podemos hablar. Aquí los modelos urbanos, se decía hace un momento, los planes parciales de desarrollo es un modelo agotado. Tenemos que cambiar el paradigma de este zoning que ya nos dejó muy mala experiencia, ya vimos que fue una muy mala idea de Le Corbusier y seguimos imitando e imitando mal, haciendo ciudades dependientes del coche. Tenemos que transitar a un modelo que en vez de que la gran avenida o el tema del flujo vial te determine los niveles de servicios de suelo, a un modelo donde el transporte público masivo te dé la viabilidad de los servicios. Entonces, donde haya estaciones de transporte masivo... Aquí, ¿qué era lo que decía? Deberá vivir la gente del presente que hay que saludar. Con el automóvil. Es cierto que para ser modernos, porque era etapa de la historia, no podemos negar que hubo una etapa de la historia en que vinieron nuevas ideas y se generó la modernidad urbana porque eso venía desde atrás la modernidad. Y bueno, las ciudades nuestras, sobre todo América Latina, fue el lugar de experimentación de la modernidad urbana. Bueno, ahí estamos. Y nos tardamos 50 años en meterle al automóvil para hacer lo que somos ahora. No lo vamos a sacar en 50 o en 30 o en 20 años. Hoy no lo podemos sacar. Y ha habido intentos en diferentes ciudades de modificar el uso del automóvil y generalmente el uso del automóvil está implicado en la economía total. Un ejemplo, se habla del transporte público. Yo discutía el otro día y cuando llegó la nueva administración decía, no se va a solucionar el problema y lo decía con Mario Córdoba. No se va a solucionar el problema del transporte o del movimiento de vehículos en la ciudad si no hay otro estudio aparte del de público del transporte de abastos. El transporte de abastos forma parte importante del proceso vehicular de la ciudad y no hay quien lo quiera hacer. No lo toman en cuenta. ¿Quién destruye los pavimentos en la ciudad? Muchos de esos. Los grandes trailers y pesos vehículos que pasan por calle. Pero dado que están llevando papitas a una tienda y eso tiene que cambiar. Eso sí tiene que ver con normatividad, con voluntad de quien le toca implementar las políticas públicas. O la televisión ciudadana, por ejemplo, hablando de espacios públicos, Puerto Vallarta, el malecón. Se hizo un malecón sin consultar realmente a la gente porque un arquitecto que tiene contactos, porque su papá es un agente importante en Puerto Vallarta, no vamos a decir nombres aquí porque son todos cuates, pero hizo el proyecto y ese proyecto que con gente de aquí de Guadalajara, de sexenios pasados también, que entienden ahí, hicieron eso. Hoy, muchos de los comercios están a reventar y ¿qué pasó con ese malecón? Se comete una cantina lineal, el malecón, y dejó ser un lugar simplemente para turistas, pero la población de ahí ya no lo vive. Entonces, ¿de qué ciudades y de qué espacios públicos estamos hablando? Perdón, y ahorita que dice de plan de desarrollo es que se menciona muy constante planes de desarrollo, planes de desarrollo, planes de desarrollo. Yo me pregunto si hay planes de desarrollo porque hay desarrollos bastante grandes, construcciones, donde dice, pues esto ya está tronado, ya está saturado. En una ocasión me entrevistaba en otra, en otra, este, medio de comunicación acerca de andares. Digo, pues sé que se llama andares porque solo caminando se va a llegar ahí porque, caramba, está muy saturado, está por todo saturado y se sigue construyendo. Pero unado a esto hay planes de desarrollo. Bueno, ¿cómo hay planes de desarrollo? O sea, ¿dónde está la planeación? A ver, la historia de la planeación sigue... O sea, es hacer algo o en realidad hay una planeación. Yo diferenciaría... Porque llega uno a las ciudades de primer mundo, ¿sí? Próxima salida a 500 metros, a 200 metros, a 100 metros, usted ya se pasó. Aquí... Y se va a regresar en tres millas. Aquí salte del otro, Luis Mateos, a la lateral y desantigua y a ver cómo nos va. Hay que diferenciar la planeación y la historia de la planeación que tenemos mucho que decir como bien lo decías hace 80 años desde las primeras normas, luego la ley de fraccionamientos, después la ley de desarrollo urbano, estoy dando brincos cuánticos de décadas, luego el código urbano y ahora este parchadero que tenemos. No nos ha... No nos hemos dado herramientas, pero yo quisiera diferenciar de las excepciones. Hemos tenido resquicios legales donde los poderosos, donde los tramposos han hecho esto que entendemos por ciudad. Y entonces decimos que no hay planeación, sí, sí hay planeación, pero no la hemos seguido, no nos hemos dado los instrumentos abenguados. Entonces lo que sí creo que está quedando claro en esta mesa es que necesitamos modelos diferentes, mucho más dinámicos. Hablábamos de normatividades europeas donde hay 30, 40 artículos en vez de 400. Entonces, sí necesitamos norma, por supuesto que sí, pero tenemos que ir a un modelo mucho más dinámico, mucho más de futuro e insistiría otra vez en las vertientes básicas de la sustentabilidad, que tengan que ver el modelo económico, nos guste o no, ahí está y nos va a jalar el social y el medio ambiente. Si podemos hacer esa combinación con una normatividad de propuesta, de futuro, de vanguardia, podemos tener una ciudad mejor. Nuestra ciudad es riquísima, es bellísima, no la perdamos. No tenemos que andar inventando ni trayendo modelos ajenos, necesitamos recuperar la ciudad, recuperar lo que nos hemos autolimitado, auto excluido y vuelvo a lo que decíamos hace rato, hoy la ciudad está negada para los más vulnerables. Y quien conoce la ciudad somos nosotros. Sin duda. Voy a padecer, que no vengan a diseñarla de afuera, no somos nosotros. Claro. Voy a padecer, chubilita, pero digo, en este país, en este país, la mejor ciudad con todos los efectos es Guadalajara. Exacto. En este país. Además es plana, es bicicleta. Me atrevo a decir que de las mejores del mundo. Así es. Me atrevo a decir, qué bárbaro. Entonces, vemos los instrumentos adecuados. Ordenarnos. Así es. Aprovechar lo que tenemos como gobierno y como sociedad, no solo gobierno. Hay que exigirlo. Como sociedad también. 50-50, ¿no? Muy bien. Nos dice Luis Fernando de la colonia González Gallo, en Tlaquepaque. En mi colonia hay tres espacios públicos. Están llenos de estudiantes que se drogan, que toman cervezas, hay homosexuales y nos dice que son de la escuela 12 y de la escuela vocacional. Tiene que hacer algo el gobierno. Mira, la diversidad es una riqueza del espacio público. Yo lo que los invitaría es a que lo utilicen, a que también vayan niños chiquitos, que también vayan viejitos, que vayan a jugar dominó. El espacio público hay que apropiárselo. Y no, otra vez, no pensemos que para que haya espacio público tiene que haber 5 mil o 10 mil metros cuadrados. La banqueta, el arriate que está descuidado afuera de nuestras casas. Hay que convertirlo en un pequeño huerto urbano. La esquinita que no se utiliza, hay que recuperar. Hoy tenemos obesidad vial en la ciudad. Nos sobran muchísimos metros cuadrados de calles que ni siquiera el coche usa. Ahí podemos hacer intervenciones. Se han hecho en esta ciudad cebras peatonales, se han hecho los pocket park, se ha hecho esto de parqueando donde se toma el espacio que utiliza un coche de 6 por 2 y medio o por 3 y se hace un pequeño parque. Los parklets para poner extensión de negocios a nivel barrial, de cafecitos, de churrería, de lugares de cercanía para que precisamente sean más accesibles para todas las personas. Hay que invitar a la ciudadanía a hacer eso. Es nuestro, no es del gobierno. El espacio público no es aquello que no es de nadie, es aquello que nos pertenece a todos. Hay unas esquinas de ahí por Jesús o por Mesquitana que yo las veo y me encanta. Y hasta una fuentecita ahí sale de una de las paredes o algo. Estos son ricos, tan solo a la vista dicen. Son 15, 20, 30 metros cuadrados. Así es. Hay que observar lo que tenemos para poder mantener. Alguien no lo ha visto porque si no dice oye, aquí me queda bien. Ah, es que también es esa. Con orden. El comercio es maravilloso. Nos vamos con esta llamada y regresamos con más llamadas. Georgina Dueñas de las Águilas nos dice qué panel tan maravilloso nuestros cuatro invitados. Muchas gracias. Para ustedes. Nos dice da pena ajena que para alguien, no, que para ir a algún lugar usa el coche. Dice que incongruencia y nos comenta que estos programas como estación central con ese tema son los que valen la pena. Georgina, muchas gracias por tu llamada. Vamos a nuestro último corte. Regresamos con la llamada Ramírez y de Gloria Romero. Estamos en Estación Central hablando de la recuperación de espacios públicos hoy con académicos de diferentes universidades. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos. Regresamos a Estación Central hablando de la recuperación de espacios públicos. Nos dice Juan José García Ureña de Tlajomulco Centro. En Tlajomulco varios desarrollos urbanos no dejan banquetas. Lo que se ha comentado entre los cotos. Nos dice también Susana, muchas gracias por comunicarte Juan José. Susana Ramírez de Atlas Poniente en Río Tuscacuesco. Le parece buena la idea. Hay espacios donde los niños juegan aún en las calles y el gobierno no hace nada. Pero en su colonia, la colonia Atlas Poniente y cuando se inunda el agua sube a más de un metro. Tiene más de treinta y siete años con ese problema y los gobiernos solamente prometen. Susana, pues, para el pendiente. Y mira, eso es una gran virtud, ¿no? Y tenemos que reclamar las ciudades para, otra vez, para los más vulnerables. Si en las calles se puede jugar, es señal que es una ciudad que está volteando a ver a sus habitantes, a sus personas. Y cuando hay un niño en la calle, además esto de las cámaras y de los policías y las pistolas y las patrullas, cuando hay un niño jugando en la calle, está su mamá, está la abuelita, está la tía, está en los vecinos, el niño no juega solo normalmente. Entonces, eso es comunidad, eso es lo que Jen Jacobs dice, que los ojos en la calle son lo que da seguridad. Entonces, es otra vez creer y propiciar que haya comunidad. En los espacios de exclusión no puede haber esto. Susana tiene un gran privilegio de estar en ese lugar. Solamente en el temporal, ahí es donde tiene los problemas. Pero eso tiene soluciones. Juan José debería de reclamar lo mismo, ¿no? Si no hay banquetas, eso tiene que remediarse, se puede remediar. Les decía, hay obesidad vial a nuestras calles, les sobran metros cuadrados, hay que recuperarlos para las personas. Las ciclovías que también se mencionaba hace un rato, deberá haber ciclovías, pero esa no es la solución para todo. La calle compartida es lo que es más racional hacer y es lo que todos podemos disfrutar. Aunque sea un condominio por reglamento, también se permite habría que ver ya el caso en particular cuando son calles peatonalizadas de acceso, bueno, los denomina tranquilizadas el reglamento, puede no haber banquetas, pero ojo, porque se supone que todo es una banqueta, donde el vehículo va por debajo de los 10 kilómetros por hora y entonces el invitado es el coche, el actor principal son las personas. Entonces, hay que ver de qué caso se trata, pero otra vez, tenemos modelos caducos, tenemos modelos que no están proponiendo un reconocimiento a la dignidad de las personas. Perdón, última llamada, última, así. Yo me vine caminando por la calle y yo no era el invitado principal, pero es que no se podía caminar por las banquetas para llegar aquí a la estación. El tema de la multa. Nos dice, vamos ahorita con esto, solamente quiero sacar la llamada de Gloria Romero para que no nos coma el tiempo, nos dice Gloria de Atemajac, peatonalicen la avenida Alcalde, pero hasta después de que ya circulen los coches y camiones por otras vías limpias, ecológicas, eficientes, además deberían de plantar árboles, comenta Gloria, si primero peatonalizan serán insuficientes todas las vías alternas, todos los coches y camiones, si de por sí van llenos y nos dice, solo recuerden cuando vamos al centro está todo tapado y termina su comentario diciendo, por construcción todo se vuelve caótico llegar al centro a pie. Mira Gloria, y qué padre vivir en Atemajac, es de los mejores lugares caminables a Atemajac, siempre a calles y cosecharás coches, qué bueno que los camiones vayan llenos para que haya más camiones y eso surta la demanda, no los coches, si hay menos calles las debemos de aprovechar mejor, cuando tú ves que una calle está tronada por tráfico, es señal que lo suficientemente madura para quitarle carriles y poner transporte público, Gloria vive en un lugar donde tiene estación de tren ligero, donde tiene un mercado, donde tiene una colonia fundacional del área metropolitana y la puede vivir a una escala adecuada, así quisiéramos vivir todos en esta ciudad. Doctor. Mire, reciente se acaba de plantear un homenaje a Jane Jacobs, ahora que lo mencionaste, una luchadora que ni era arquitecta ni nada de esas cosas, ni urbanista ni mucho menos, y que entendió que era necesario luchar por dignificar la ciudad frente a la olla a la ola de construcciones que generaban los diaductos y toda esta cuestión. Si lo que estamos hablando ahora nos dice, en homenaje a Jacobs, lo que plantea muchos que nos dedicamos a estudiar la ciudad, es que hay verdaderamente una preocupación por la ciudad, hay una crisis de entender la ciudad y ya no la ciudad como la gran urbe, la que se urbaniza, de ahí viene este tema, sino que cómo recuperamos el sentido que significa ciudad, la ciudad como ciudadanía, la ciudad como polis, la ciudad como civis, la ciudad como aquello que nos permite ser individuos ciudadanos y comunidad. Esa es la gran preocupación porque las ciudades están creciendo y seguirán creciendo, vamos a tener enormes aglomeraciones y todavía perviven nosotros esa idea de concepto de ciudad que no tiene nada que ver con un área metropolitana, como se llama ahora, que además es un término importado, caduco, también lo metropolitano, no, es terrible, pero bueno, lo seguimos utilizando. Y cuando dice Daniela González, ¿por qué nos vamos a los, me imagino que lo que quiere decir, a los modelos internacionales? Nosotros vamos a los modelos internacionales que son parte de la cultura occidental y que nos muestran avances y cuestiones culturales que podemos tomar. En ningún momento estoy pensando en ponerme a copiar los modelos hindúes o los modelos vietnamitas o los chinos. No, es la cultura occidental que nos llegó. Somos parte de esa cultura. Toda América Latina somos de una cultura afro, indoeuropea, ya lo comentó Carlos Fuentes muchas veces, ¿no? Entonces, esos son los modelos que nosotros más o menos observamos. No es cuestión de tomarlos, como alguien dice, es que en Holanda las bicicletas funcionan, sí, nada más que en Holanda hay holandeses, primero. Y segundo, hay que importarlos a todos. Que la bicicleta, que la bicicleta sí forma parte del proceso productivo. Aquí no, todavía. Aquí forma parte del proceso productivo a la gente que tiene su bicicleta y se mete al periférico y que va a trabajar todos los días peligrando su vida en todas esas zonas. Y para que deje de ser un divertimento todo eso que hablan los ciclistas, los amigos, a las bicicletas y que salen a la calle, cuidados por la policía, etcétera. Eso no es lo que hay que hacer. La lucha es por otras cuestiones. La bicicleta, cuando forme parte del proceso productivo y también del ocio, pero el proceso productivo va a cambiar la condición de cómo entendemos este proceso. No es, con todo respeto, tomar la bicicleta para ir a comprar en la tiendita de la esquina que van a desaparecer por gracia de los Oxxos y los 7-Eleven y por los Walmart que son los que determinan qué comemos. La dieta mexicana ha cambiado porque Waldo nos dice qué es lo que comemos ahora. Entonces, todas estas cuestiones son parte de ese futuro de ciudad y hace falta sentarse críticamente a pensar que lo que ha sucedido, por qué sucedió. cómo desde el presente afianzando una idea podemos pensar en un futuro diferente. Pero en un futuro diferente no pensamos en la planeación tradicional porque ya vimos que no funcionó. Porque esa función, esa ciudad tradicional de planeación tradicional obedece a intereses especulativos desde el principio. ¿Qué es un plan parcial? Es el dibujo de los intereses del capital encima de un papel con colores y todo esto, muy bonito. Pero nadie se va a imaginar un hotel cinco estrellas en el Cerro del Cuatro, evidentemente. No hay quien le ponga eso. Una iglesia así, dicho con todo respeto, porque obedece a un sector social que no lleva a la Virgen arrastrando a la Virgen el día de llevar a la Virgen a Zapopan. Ellos se quedan en su casa a ver el fútbol los que viven en Fuerta de Hierro. Entonces, esta sectorización social que padecemos la vemos muy poco críticamente y mientras no hagamos análisis críticos de cómo estamos construyendo esta sociedad con todos sus defectos, sus problemas de corrupción, sus problemas de déficit económico, difícilmente vamos a corregir el proceso de la ciudad. Porque cuando hablo yo ahorita de la avenida Alcalde pensaría que la debe acompañar una política pública de recuperar los espacios laterales también, en los barrios. Ahí está el Parque Solidaridad que está abandonado mientras el Parque Metropolitano está bien atendido. O sea, que tiene que ser una política integral de recuperación de espacios públicos. Y rescatar lo nuestro no necesariamente puro espacio público, sino todos estos valores para meterlos en la licuadora como nueva sociedad. Las raíces es lo que nos va a permanecer. Mantener. Ok, nos restan dos minutos para abordar el tema de las banquetas. Sin multas en banqueta. Aunque son absurdamente baratas. ¿Cuántos absurdamente baratos? Cuestan en su máximo tres mil setecientos. Eso no te va... Bueno, ve las consecuencias que puede causar el que un simpático estorbe una banqueta. Que se le rompa la clavícula a una persona que quede con discapacidad permanente. Que lo mate un vehículo que es una verdad de suceder en la ciudad. Pero aquí también me gustaría tocar el tema del fondo verde. ¿A dónde va ese recurso? Tiene que haber más agentes, tiene que haber más sanciones porque se la merece el que transgredió la norma, pero ese dinero tiene que ir al espacio público. Ok. Las banquetas. Hay que ver las banquetas desde el punto de vista. Las banquetas son calle, básicamente. Son la vertebración de la ciudad. Es el esqueleto de la ciudad de cómo va a funcionar. Si el esqueleto te falla, te falla todo el cuerpo. Entonces, aquí hay un problema que hay que obtener desde ese punto de vista. El esqueleto hay que cuidarlo. Primero, sí. Segundo, la banqueta es un lugar para circular o es un lugar para proximidad de la gente. Hay que entenderlo de esa manera. Y para que haya proximidad se requiere que la banqueta tenga cualidades específicas. No que sea solamente un sistema de paso. Que tenga, por ejemplo, en tiempos de fe... Ahorita, hace mucho sol. Nadie va a caminar en la banqueta. Necesitamos sombras, necesitamos... O sea, la banqueta debe tener cualidades también. Porque como dice una abuelita, la banqueta es para chismear. Y el chisme es cultura. Claro. Es para ser comunidad. Yo creo que sí. Pues como abrimos, cerramos con las banquetas. Les agradezco que se han acompañado. Muchas gracias, doctor Manuel, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias también, maestro Edgar, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Daniel González, también, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a usted. Lo esperamos mañana en punto de las 4.30 de la tarde. Continuamos con nuestro tema de recuperación de espacios públicos. Mañana nos acompañan asociaciones de jóvenes, así que no se lo pierda. Vamos a conocer el punto de vista de estas agrupaciones. Hasta mañana. Pásela bien. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.